Aunque se levante Que muchos te quieran destruir o nos quieran ver en una desgracia Hoy el Señor nos invita a seguirle verdaderamente En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Hoy es día sábado 25 de enero Y la primera lectura la encontramos del libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 22, versículo del 3 al 16 Al Salmo 116 vamos a responder Y del mundo entero y proclamar el Evangelio Y el Santo Evangelio para este día está tomado Se usa en Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 18 Hagamos una pausa Y dejemos que Dios nos hable a través de su palabra A nada temeré si tú vas conmigo Y hoy vemos como la Iglesia conmemora la conversión, la fiesta de San Pablo Dice el Diccionario de la Real Academia que convertir es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era Convertirse entonces viene para cada uno de nosotros Cambiar de vida, tomar un rumbo diferente de aquel que hemos venido siguiendo Miremos y repitámonos a los ninivitas Allá cuando Jonás les predica Dios le había dicho que iba a ser destruido Nínive Ciudad estaba entregado en los vicios, en la corrupción Desviado a la parte de la región Y mandó a Jonás a profetizar ¿Qué hicieron? De mala gana Se burlaron del profeta Y decían ¿Cómo esta persona no va a venir a hablar de castigo? Convertirse entonces significa Salir de una situación materialista Naturalista Y humana Para adoptar una actitud angélica Sobrenatural y divina Olvidar los problemas banales Para ponerse en una nueva perspectiva Y decirle Señor Aquí estoy para hacer tu voluntad ¿Qué ocurrió con los ninivitas? Cuando dijeron Si vamos a escuchar la voz de Dios Y dejaron todo lo pasado Cambiaron su egoísmo Su mentalidad Es que eso es la conversión Dejamos todo Cuando Dios toca nuestro corazón Cambiamos nuestra manera de actuar Nuestra manera de ser Nuestra manera de saludar Y vemos hoy El pecado Lo que puede ser en nuestra vida El pecado puede destruir una familia Puede llevarnos A negar la existencia de Dios Y miremos como los ninivitas Se convirtieron Y fueron felices Hoy también estamos llamados Igual que Jonás Igual que San Pablo A anunciar la buena nueva Hoy en esta fiesta Vemos como debemos de ir El ejemplo de Pablo Una fe comprometida Que ya es tiempo que dejemos Esa fe tradicionalista Esa fe descomprometida Esa fe bastante cómoda El Señor nos invita al encuentro A través de la oración A través de los sacramentos A través de la conversión Pidámosle a Dios Pidámosle a Dios en este día Que le busquemos de corazón Que le busquemos Aunque haya problemas Aunque haya guerras Vemos en el Santo Evangelio Como Marcos nos narra Las apariciones del Señor Resucitado a sus discípulos Y hoy Ante esa situación Que Él hace Aparece Hay incredulidad Hay falta de fe Hay dureza de corazón Hay miedo Quizás a la muerte Al fracaso Es que cuando no tenemos A Dios en nuestro corazón Eso es lo que reina Pero la presencia Del Señor Resucitado Nos hace ver el mundo Desde otros ojos Nos hace vivir la vida Desde otra perspectiva San Pablo Sale a su encuentro Junto con Dios Y hoy vemos Como el Señor Nos sigue hablando A través de la Eucaristía A través de su palabra Y nos despierta Y nos envía a predicar La buena nueva Creer Es decirle Señor Préstame tus ojos Para ver el sufrimiento De mis hermanos Miremos Cuánta gente Migrante Cuántas personas Sufren Este paso por Guatemala México Incluso Honduras Vemos Cuántas muertes Estamos llamados A no tener miedo Sino A levantar nuestras voces Y decir Señor Aquí estoy Para anunciar La buena nueva Aquellas personas Que todavía No ha llegado El mensaje de Dios Y que el Señor Me le bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que tenga un excelente día En Jesús Y María Amén Amén